Big Panda Viviendo en la mierda como si fuera un rey Escúchalo mijo No he empezado a bailar y ya quiere llover Mi vida es muy oscura, mis ojos no pueden ni ver Por eso estoy desesperado buscando el amanecer Y mientras lo que hago es fumar y bebé No he empezado a bailar y ya quiere llover Mi vida es muy oscura, mis ojos no pueden ni ver Por eso estoy desesperado buscando el amanecer Y mientras lo que hago es fumar y bebé De cada día apreciando cada gota Tengo las piernas sanas, los zapatos no me importan Pero solo tengo este par de zapas, por favor que no se rompan Y de tanto caminar ya me queda grande rompa Para tener mi sonrisa, mejor que tomen nota Son las 4.20 y en el obelisco es hora de buscar la nota Me siento distinto al resto, ¿o acaso no lo notas? Quédese con su gato con botas, prefiero un perro en hojotas En la calle con buena actitud yo voy Demostrando que sin tener traje, lo bueno que soy Buscando un laburo pa' no tener que pedir plata hoy Pero no me dejan entrar por lo sucio que estoy Disfrutando de la mierda como si fuera un rey Viendo a los plebeyes de arriba peleando con la ley Y en el alba mi sombra no va a aparecer Porque taparía lo que me quieren ver perecer No he empezado a bailar y ya quiere llover Mi vida es muy oscura, mis ojos no pueden ni ver Por eso estoy desesperado buscando el amanecer Y mientras lo que hago es fumar y beber Todo el mundo me conoce y cree que estoy un poco loco El tipo barbudo desprolige que huele un toque a mono Que va por la calle tirando rimas sin parar desde que nació Dice que será el mejor y que haciendo hip hop Yo me cago de la risa de todos esos mediocres Trabajan para su jefe y no ven a su hijo haciéndose mayores Cuando esté en la cima ya me pedirán favores Ya que prefiero morirme joven y rico que viejo y pobre No siempre fue así esta confusa situación Antes viví en una bonita casa, parecía una mansión Despreocupado de la vida sin saber quién soy Y de un día para otro todo eso se derrumbó Desde esta cabeza hueca su movimiento Yo calculo que yo voy a salir de esta mierda Yo te lo aseguro Muchos piensan que por donde estoy yo soy un nulo Pero dame la chance de triunfar y le juro que le rompo el culo No he empezado a bailar y ya quiere llover Mi vida es muy oscura, mis ojos no pueden ni ver Por eso estoy desesperado buscando el amanecer Y mientras lo que hago es fumar y bebé No he empezado a bailar y ya quiere llover Mi vida es muy oscura, mis ojos no pueden ni ver Por eso estoy desesperado buscando el amanecer Y mientras lo que hago es fumar y bebé